Hola, yo soy Federica, bienvenidos a mi canal. Si buscabas un plan para hacer gratis en Madrid, llegaste al sitio correcto. Quédate que empezamos. Si llegas a Madrid, un sitio de obligatoria visita es el Parque del Retiro. Si quieres que hable un poco más sobre esto, déjamelo en comentarios. De todas formas, a mi parecer es muy turístico, ya que está ubicado en el centro de la ciudad. Hoy te vengo a hablar de la Dehesa de la Villa. Este es otro parque, pero está ubicado al noroeste del centro de la ciudad y es un sitio que, si no vives cerca de él, es muy probable que no lo conozcas. Entonces, si quieres ir a un sitio bonito, gratis y que no haya muchas personas, este es el lugar indicado. Hola, aquí Federica de la Edición y me acabo de dar cuenta que no les comenté cómo llegar hasta allí. Entonces, dependiendo de donde estés hospedado o donde estés viviendo, pues, por supuesto, hay determinados buses que llegan hasta allí, pero si utilizas el metro, puedes usar la línea número 7, la línea naranja, y deberás bajarte en la estación de metro Francos Rodríguez. A partir de allí, pues, caminarás unos minutos y ya estarás en la Dehesa de la Villa. ¡Chao! La Dehesa de la Villa es muy natural, es muy grande, es muy extenso y tiene diferentes tipos de árboles. En esta época del año, también, entre los árboles que existen dentro del parque están los almendros florecidos, que si te gusta, puedes pasear por allí a verlos. Tiene mucha variedad de, digamos, de aves. Se pueden ver cuando caminas, cuando paseas por allí, diferentes tipos. Y tiene, digamos, como puntos estratégicos, por la mano de alguna manera, en el que tiene unas vistas preciosas. También tiene un mirador desde el que se puede ver muchas de las áreas del parque. Este parque tiene diferentes áreas especializadas, vamos a llamarle así. Por ejemplo, hay diferentes zonas infantiles en los que puedes ir con tu pequeño a disfrutar de un rato. También muchas personas van a hacer actividad física, vas a ver muchas personas corriendo, caminando. También hay, digamos, diferentes áreas en los que hay instalados aparatos que puedes utilizar para hacer ejercicio, para hacer abdominales, planchas. Este tipo de actividad, yo creo que es más aconsejable para las personas que vivan cerca del sitio, de la dehesa, de la villa. Pero igual si quieres ir a hacer ejercicio puedes hacerlo, porque lugares tienes de sobra. Mucho espacio. Una de las actividades que te recomiendo hacer solo o con amistades es ir a hacer picnic. Es un sitio súper tranquilo en el que puedes sentarte en el césped a leer, a meditar. Como te dije anteriormente, si te gusta hacer deporte puedes hacer yoga, pues lo que quieras. Es un sitio muy relajante en el que estás rodeado totalmente de naturaleza, sientes el sonido de los pájaros y es ideal. Sobre todo, por supuesto, en las épocas del año donde la temperatura permite estar más tiempo afuera al aire libre. Te aconsejo igualmente, si haces picnic, llevar tu bolsa donde eches todos los restos de basura y todo lo que lleves. Yo, por ejemplo, fui hace unos días en que las temperaturas eran mucho mejores que ahora. Y estuve un rato leyendo y llevé incluso unos snacks. Es un sitio ideal para pasar un rato tranquilo y agradable. Y si te envuyas a visitarlo, déjamelo en comentarios. Espero lo disfrutes y hasta un próximo video. ¡Chao!